La Procuraduría Federal del Consumidor en Reynosa sigue exhortando a la ciudadanía para que realicen compras inteligentes, comparando precios antes de adquirir algún producto. Así lo informó el delegado de la Profeco, Román Castillo Arreola. Es importante comparar y exigir precios a la vista. Es muy importante para tener una sana economía y un consumo inteligente, que la gente sepa comparar precios antes de comprar y que exija que los precios a la vista estén determinados. Obviamente que haga válido el derecho a la queja o a la denuncia si las promociones no se las hacen válidas. Explicó que el operativo Fiestas Decembrinas 2012 concluirá hasta el próximo 6 de enero, por lo que seguirán haciendo verificaciones en tiendas departamentales, restaurantes, hoteles, así como a todos los prestadores de servicio que ofrezcan ofertas para las festividades de la temporada. La etapa número uno abarca el 28 de noviembre al 24 de diciembre, donde tenemos que tomar en cuenta visitas que sean de artículos navideños, de regalos y que tengan que ver con la cena de Navidad. La etapa dos del 26 al 31 de diciembre, todo lo que tenga que ver con el fin de año, cenas, bailes, shows, estancias en hoteles, restaurantes, todo ese tipo de cosas. Y la etapa número tres y última del 2 de enero al 6 de enero para culminar por el Día de Reyes. Finalmente, el delegado de la Profeco en la frontera invitó a los consumidores que requieran alguna asesoría o que deseen entablar alguna queja para que acudan a sus oficinas ubicadas en el Boulevard Hidalgo, número 475, o se comuniquen al teléfono 922-7714. Con imágenes de Paz Aguilar, informó para La Voz, Paola Almaraz. La Voz, Paola Almaraz.